Lo que dice ella, hay un grupo de rock duro que se llama Motorhead, que son muy famosos, pero casi nadie le conocía hasta que no empezaron a vender camisetas de Motorhead en el corte inglés. Y de repente todos los pijos les encantaba Motorhead. Nunca lo habían escuchado, no sabían quién era Lemmy, pero les encantaba Motorhead. ¿Por qué? Porque lo vendía al corte inglés. No, no, es que eso no tiene que ser así. O sea, y los topicazos de que este bebe sangre o que es satánico, no, no. Desmiéntelo, por favor, Abán, desmiéntelo. Se supone que los Jevis somos unos guarros, no somos unos guarros, por Dios, yo me he duchado antes de venir aquí y me he cambiado de ropa. Entrar en un bar y el camarero pasar de mí totalmente, no haber nadie en el bar, pasar de mí totalmente y entrar detrás de mi suegra y atender a mi suegra a la primera. Sí, sí, sí. Te lloraban. Y mi suegra con un mosqueo que te cagas diciendo, o sea, a mí sí y a mi yerno no. ¿Qué pasa con mi yerno? Bueno, vamos los dos. Sí, sí, sí. La pregunta que ha dicho la señora de cuando tengas hijos, ¿qué va a ser de esos tatuajes? O cuando tengas 50 años se va a arrugar la piel. Pues cuando tengas 50 años, si mi tatuaje se ha arrugado, pues cogeré una pinzita o la agarraré de aquí para que siga igual de terso que el primer día. Pues es que mi hijo me va a ver los pelos largos y los pendientes y los tatuajes y estará orgulloso de su padre porque soy su padre y me tendrá un pedestal. Pues es que al final no es, ¿qué me va a vestir? ¿Bien por tener un hijo? ¿Voy a dejar de ser heavy por tener un hijo? Es que no tiene ninguna razón de ser eso. Son prejuicios. No quería faltar respeto por decir que vamos todos en rebaño, que la sociedad va en rebaño. Yo solo quería comentar pues eso, que la moda la gente viste bajo las pautas que hace unas multinacionales y que lo nuestro no es rebeldía, lo nuestro es porque nos gusta. Y ya está, no es porque las multinacionales. Lo de rebaño ha sido un comentario igual desafortunado. Si unos grandes almacenes ponen de moda el vestirse de heavy, ¿tú harías lo contrario? Te cortarías el pelo y te vestirías como yo. No, porque no soy un rebelde. No, porque no soy un rebelde.